Bienvenidos a un nuevo video, el cuadro de San Antonio empató 1-1 ante FC Universitario y con el resultado global de 3-12 coronó campeón del torneo Apertura. El cuadro de San Antonio de Bulo Bulo hizo historia al convertirse por primera vez en el campeón del torneo Apertura. Además, el cuadro dirigido por Tiago Leitau es el primer clasificado a la Copa Libertadores 2025 por primera vez en su historia. La Conmebol le dio la bienvenida al club deportivo San Antonio de Bulo Bulo. El santo es el primer clasificado a la Copa 2025, escribió el ente internacional. Además, el post de la Conmebol se convirtió en el más comentado con más de 32.000 reacciones. Tras el subcampeonato, el cuadro de FC Universitario aseguró la Copa Sudamericana Bolivia 1 para el año 2025. El jugador de San Antonio, Felipe Passadore, quedó como el goleador del torneo Apertura con 12 goles, mientras el guardameta Junior Vera señaló lo siguiente. El sueño de todo jugador es la selección. Si Dios quiere, nos vamos a la selección. El entrenador de la selección boliviana, Antonio Carlos Sago, estuvo presente en la final, realizando un seguimiento de cerca a los jugadores de cara a los tres amistosos de Bolivia y luego la Copa América. Estudiantes de la Plata se consagró campeón en Argentina tras superar en penales a Vélez Arfiel. El campeón llegará el día jueves para enfrentar a Di Estronges por el grupo C de la Copa Libertadores en el estadio Hernando Siles. De cara a los Juegos Olímpicos, el atleta boliviano Héctor Garibay ganó la media maratón de Río de Janeiro. El fondista boliviano subió al podio en la ciudad brasileña tras terminar la media maratón en una hora, tres minutos y veintinueve segundos. Héctor Garibay se encuentra en la última etapa de su preparación para los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en París, Francia este año.